La Zona Franca Padrino Brasco El Movimiento Patulo Music SK Macho Dale Prende el carro, pásame la 12 Se acabó el relajo, socio, tú no me conoces Tú te estás buscando que saque el área al capone Se supone que tú descompones Sin cojones, me tiene, llegó el que te la pone Hermicida pa' todos estos roedores Roncando que son los mejores, son menores Sin calle, cual evita que yo te dispare Paso por tu loco y causo que todo el mundo se me embaure Vale, yo te armé tu virero por traicionero sin pero Nos vamos de extremo a extremo Tú brega de un kilo pa' bajo Por menottería yo no trabajo Pero solo por gusto te hago pasar un susto Yo te untajo y debajo de esa nube Si no te rompí antes fue porque me contuve Nadie te va a salvar de que te apague las luces Cuando contigo me cruce y abuse No diga que no te avise Cuando tengo el tren en el freezer rodeado de carne Renoso de la nariz Quiero que controlo zona de PRRD Tengo, tengo táctica con la plástica Si te encuentro en mi liste el infrarrojo Entrérmelo un cerrado último en tu vista No inventes con lo mío pa' cualquiera Que se lamba y una ráfaga de tiro Toco al primero que me busque lío Porque ya esté claro que este mundo es mío No tengo NB porque todos están jodidos Entonces Blasco que quiere hacer si ellos se la apuntan Macho estamos claros que ahí mismo acabo su tumba Entonces papi dime si se tiran que es lo que se busca Que los haga pedazos y los ponga en una punta Entonces Blasco que quiere hacer si ellos se la apuntan Macho estamos claros que ahí mismo acabo su tumba Entonces papi si se tiran dime que es lo que se busca Que los haga pedazos y los ponga en una punta Dime cuál es tu verse porque me miran nervioso Tengo el diablo por dentro se me nota y no lo go Sigue siendo un baboso de talento Porque yo gozo de seguro si te pillo Yo pongo pa' para el calabozo Seguirá siendo mimoso y pa' tu fan el pozo Taca haciendo cucharita y tienes los ojos llorosos Pero esto me enfatache solo anuncio de engañoso Dice que el cari que es Harley todavía no ha visto un co Estar mamando tanto que me lo siento goloso No pasen y me miran mal que la cara de gozo No tengo tanta fuerza en esto como en la sergumoso Y mis cortes tan cabrones por eso es que están celosos Escucha vidia por encima se le ve que son falsantes Te doy un consejo en esto pa' bien engancharte los cuantes Conmigo no va a poder Mejor vete a ser impante pa' que bailes y modeles En el show de este cantante Cuando salgo me preguntan por qué sueno pelunante Y por qué en mis canciones buenas se me salen los de gantes Yo no sé qué pasa a mi mente en un instante Que sale de mi cabeza y redacta todo lo de antes Y ahora eres impante porque roncas de maleantes Si yo a ti te vi crecer y siempre me lo lastraste Mientras yo estaba en la calle tú la ropa me lavaste Y mientras yo cantaba esto toda la leche de tragar Entonces blanco que quiere hacer si ellos se la apuntan Macho estamos claros que ahí mismo acabó su tumba Entonces papi dime si se tiran qué es lo que se busca Que los haga pedazos y los ponga en una funda Entonces blanco que quiere hacer si ellos se la apuntan Macho estamos claros que ahí mismo acabó su tumba Entonces papi si se tiran dime qué es lo que se busca Que los haga pedazos y los ponga en una funda Creando bombas Seguimos unidos El patio Blasco El movimiento Macho PR nigga D.A. Vamos a seguir Lo más pesado Punto con Everybody Know NY Brother